¿Cómo calcular cuántas vueltas necesito para formar un cuadro con tejido? Aquí lo que vamos a hacer es ir tejiendo y en un momento dado tomar una esquina y empalmarla con la esquina opuesta. Cuando tú veas que ya coincide perfectamente, ahí tienes ya la mitad de lo que sería un cuadro perfecto y es ahí cuando tú procedes a rematar. El procedimiento, si vas a tejer con el mismo hilo y agujas varios cuadros, lo vas a realizar solamente una vez, puesto que tú lo que vas a hacer después es contar el número de vueltas que tienes y hacer tu anotación. ¿Cuántos puntos y cuántas vueltas necesitas para formar un cuadro de determinado tamaño? Lo dejas en tu libreta de notas y ya te puede servir para trabajos posteriores. Gracias por estar aquí. Este es un tip de tejer al estilo de pati. Cuídense mucho. Bye. Chau.